A continuación, tiene la palabra el señor Florent Marchalesi. Un minuto. Hay personas en situación de pobreza que no tienen un trabajo y trabajos con los cuidados que no son reconocidos. Además, hay profundos cambios tecnológicos que cambian el concepto de trabajo y también otras formas de aportar a la sociedad que van más allá de la producción y del consumo. La renta básica universal es una respuesta a estos desafíos y, sobre todo, es una gran oportunidad para cohesionar nuestro continente después de la crisis de 2008, darle un nuevo impulso justo y sostenible y ser, de nuevo, un ejemplo para este mundo. Espero que la Comisión Europea Comisaria lo estudie. Gracias.